Es terrible percibir que te vas y no sabes el dolor que has dejado justo en mi, he llevado la ilusión de que un día tú serás solamente para mí, o para mí Muchas cosas han pasado, mucho tiempo fue la duda y el rencor que despertamos al ver que no nos queríamos No, ya no, ya no nos queríamos Y ahora estás tú sin mí, ¿y qué hago con mi amor? El que era para ti, y con toda la ilusión La que un día tú fueras solamente para mí, o para mí Y ahora estás tú sin mí, ¿y qué hago con mi amor? El que era para ti, y con toda la ilusión